Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, en un pueblecito que no quiero acordarme, porque esos recuerdos, más que llamarse recuerdos, son puñadadas certeras hacia la misma humanidad. Ahora, ¿cómo es posible que el hombre mate al mismo hombre? ¿Qué somos? ¿Una manada de animales? ¿En busca de qué? Ah, era una noche oscura, cuando el ejército del pueblo, bajo las órdenes del tirán, se deslizaban desde las cordilleras hasta la entrada de los valles, tierras verdes con vida y gente que vive de sus cultivos y sus sensatas normas de vida. Ellos estaban armados hasta los dientes, mataron a todos, no dejaron nada, incendiaron las chozas, abusaron de las mujeres y reclutaron a los niños y niñas, no sé para qué sería. Y es así como Ilcha, una de las sobrevivientes de esa masacre, aún continúa luchando, siendo ciega por culpa de una bala perdida. Ilcha, Ilcha, está dando esperanza a la gente joven, porque ella, a pesar de su desgracia, está dando esperanza y ganas de seguir viviendo. Ella, Ilcha, es la tejedora de ensueños. Oliva, lo señalado, la oreja. Oliva, lo señalado. Oliva, la oreja. Oliva, lo señalado. Oliva, lo señalados. ¡Gracias! 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 Este es mi pequeño taller. Como verán, estas son mis compañeras. Lanas, raíces, hojas, flores y colores. Mi nombre es Ilcha. Soy de Oaxaca, México. Ustedes saben que en los pueblos como el mío ya no hay paz. Muchos, muchos, pero muchos soldados llegaron, ocuparon nuestras tierras y saquearon todo. pero la esperanza todavía está en nosotras, en ustedes, en ti, en ti y en ti. bueno. Silencio, silencio, silencio ustedes. Perdón, perdón. Estas lanas, siempre hablando cuando a mí me corresponde la palabra. disculpen, disculpen, disculpen. Ustedes no escuchan, verdad? Bueno, eso se arregla. Voy a pedirle, por favor, que cierren los ojos y cuenten hasta cinco. ¿Me acompañan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora sí, ahora ustedes también podrán escuchar a mis compañeras, a ellas, que siempre me acompañan. Esperen un rato, tengo que preparar el tinte de mi próxima lana. A ver, sí, el tinte. ¿Cómo es esto? Tengo que ver, sí, pero, creo que no está todavía. Pero, mmm, ay, 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 no, aún falta. Yo creo que sí. A ver. Aún falta. Bueno, bueno, como les decía, en mi pueblo, ya no somos muchas, somos pocas. Y ellas, me acompañan aquí, a hacer, mis tejidos. estos tejidos, estos tejidos que hago, todo, pero todos los días. Silencio ustedes. Silencio. Pero, 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 ¿qué? ¿Quién habla? Soy yo, soy yo. A ver, a ver, a ver, tú, que te crees la que sabe todo. Yo estoy harto, 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 de que no me toman en cuenta. Cálmate, rojo, cálmate. No, no quiero calmarme. Además, tienes que tomar en cuenta que soy rojo, 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 y quiero la revolución. Cálmate, cálmate, cálmate. ¿Hasta cuándo? Cálmate, cálmate, Ok. Bueno. Yo soy blanca, soy única, y soy la mejor, porque soy blanca, pura y delicada. Espera, espera. Sabemos que eres blanca, sabemos que eres pura y muy delicada, pero, tú eres parte de nosotras. No, 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 no. Soy única, porque soy fina y soy blanca. Está bien. Eres blanca, eres única, pero eres de nuestra familia. No, porque yo no tengo familia roja y menos negra. No, no hable de mí así, por favor. No, mire, hasta que hizo caer la canastica. Bueno, bueno, ¿y ahora qué? ¿Tampoco me van a tomar en cuenta porque soy negro? No, no, todos somos iguales. Todos vamos a luchar y vamos a hacer las cosas con esperanza, con amor, con mucho amor. Pero yo soy única. Está bien, Blanca. Tú eres única. Y tú, negro, también eres único. y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y todos somos únicos. Pero, si estamos juntos, vamos a vencer. Juntos podremos hacer muchas, pero muchas cosas. Juntos, unidos, podremos salir adelante. A propósito, a propósito, de adelante. Ay, se me están cayendo todos. A propósito, saben ustedes que las chicas que venían aquí a mi taller ya no vienen. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque dice que se van a la marcha. Mis amigas, las de Honduras, las de Guatemala. Se van, se van. ¿Ustedes creen que dejar nuestra tierra y nuestras raíces nos hará felices? Yo no lo creo. Yo estoy aquí hace mucho, pero mucho tiempo. Y ustedes, colores, ustedes, mis queridas compañeras, vamos a estar contentos porque juntas, juntos, vamos a salir siempre adelante. Claro, unidos, sí. si estamos desunidos, no nos sirve de nada. Por eso, ahora, en las tierras grandes de Europa y de América, existen pequeños grupos que están saliendo adelante con lo que llaman artesanía, que se convierta en arte, porque es un arte de gran calidad. Los telares, las lanas, los tejidos, y todo, tiene un mensaje nuestro, de nuestras raíces, nuestros sabores y nuestros colores. recuerden, aquí, en este país, también hay un grupo que trabaja y ellas, esta noche, nos mostrarán su trabajo y su compromiso con la vida y la esperanza. la esperanza. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!